hola chicos como es este video? dice mi que mando? pues en espiderman de pues en la película de espiderman y esperemos en la película de espiderman 4 bueno yo quiero que de ser como espiderman 4 como como va a ser de villanos como volver a guerrino no sé pero voy a hacer esto a motivo de mañana pero no sé pero déjame abarco y comentarles por su youtube por favor tome like soy que persona toque chicos tope que eres youtube tope que eres para youtube te veo mañana bye